¿Qué tal chicos? Muy buenos días, bienvenidos al área de social media aquí en Campus Party. Después de algunos inconvenientes podemos comenzar y estoy muy orgulloso de poder presentar aquí a un colega, lo conocí en la universidad, un filósofo 2.0 ahora que todo es 2.0, Ernesto Preani, que ve la tecnología, que ve estas cuestiones de social media, de redes sociales, desde una perspectiva totalmente distinta a la tecnológica, más humanística, más aterrizada al ser humano, sin perder por eso su encanto, un enfoque que todos los autodenominados geeks deberíamos de conocer para no perder ese toque más humano y no estar tan enfrascados, tan ensimismados en la computadora, sino saber que esta es una herramienta para comunicarnos, que al final es lo que el social media es. Permítanme leer el brief de Ernesto. Ernesto Preani es filósofo 2.0, su trabajo de investigación y docencia en filosofía pasa por la red y los social media, se interesa por el pasado, medio y renacimiento, y por el futuro, las digital humanities, hace trabajo académico tradicional y lo expresa con nuevos instrumentos, tiene un sitio web, alimenta un podcast, ráfagas de pensamiento, tuitea y hace una biblioteca digital, y permanentemente está la casa de la forma en que lo digital puede cambiar la manera en que se construye el pensamiento. Con ustedes, el maestro Ernesto Preani. Bueno, muchas gracias. De lo que yo les vengo a hablar aquí, básicamente, es de algo que está pasando mientras nosotros tuiteamos, modificamos nuestro estatus en Facebook, o atendemos a cualquier red social. Porque no sólo, y digamos, este es el punto de partida de mi presentación, no sólo lo que hacemos en las redes sociales tiene que ver con entretenernos, tiene que ver con hacer negocios, con ayudar al marketing o construir cosas del marketing, con hacer periodismo, con buscar información, o con cualquier otra cosa, cismear, decir tonterías, escribir de lo que tenemos ganas, sino que en el fondo, y a la base probablemente de todo esto que hacemos, lo que está ocurriendo, y lo que yo les invito a que ustedes se pregunten, es si esto no está cambiando nuestra manera de pensar. Ahora, cuando me refiero a cambiar nuestra manera de pensar, porque probablemente todos ustedes dirán, por supuesto, nosotros ya pensamos de manera distinta, a todos los que no usan las redes sociales, a todos los que no están conectados todo el día, por supuesto, nosotros somos diferentes. Pero yo me estoy refiriendo a una manera de pensar mucho más profunda, si se puede decir, es decir, algo que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, con la construcción de nuestra conciencia, y la forma en que elaboramos la conciencia, y con la forma en que, digamos, nos construimos como una subjetividad. De eso va a tratar fundamentalmente mi plática. Lo que voy a tratarles yo de mostrar, es que está ocurriendo una revolución en el pensamiento, una revolución que está alterando cosas fundamentales, de la manera en que nosotros veníamos siendo, y quiero dejarles la impresión, y sobre todo las preguntas, de qué cosas de manera muy profunda son las que están cambiando. Para adelantar solo un poco lo que quiero decirles, es que eso profundo que está cambiando, es la idea de una conciencia como una condición interior, que define mi yo y que me construye como un sujeto. Sé que esto puede sonar en un principio un poco complicado, pero eso es lo que pasa. Es decir, nosotros creemos hoy todavía que nosotros somos un yo, y que ese yo habita en nuestro interior, y que ese yo es completamente distinto a los demás, que es una subjetividad. Eso es lo que se está alterando. Pero déjenme contarles un poco la historia de cómo eso se está alterando hoy, y sobre todo, cómo eso se ha ido alterando en el pasado, para llegar a lo que somos nosotros hoy. Tomemos un punto de partida que yo sé que todos ustedes comparten. Nosotros nos podemos pasar muchas horas, mucho tiempo, tratando de encontrar el tuit perfecto, o la actualización en Facebook ideal, o aquello que voy a poner en DIC, es decir, el comentario que voy a poner a una fotografía de un amigo, el comentario que le voy a poner a la selección de un amigo. Es decir, lo que me llama la atención, y lo que ha cambiado radicalmente, es que mientras antes nosotros ocupábamos muchísimo tiempo en pensar, y lo que producíamos era libros de manera extensa, al punto de que no nos alcanzaban las hojas para acabar de escribir. Si ustedes ven, digamos, porque además esto es un hecho, si ustedes ven los libros del siglo XIX, los comparan con los libros de hoy, la gente en el siglo XIX escribía muchísimo, es decir, si ustedes ven los Tres Mosqueteros, si ustedes ven, vamos, el Conde Montecristo, que son los que se me han ocurrido ahora, porque son muy amplios y muy gordos, la gente tenía el tiempo y además la paciencia para escribir muchísimo y para que alguien tuviera el tiempo y la paciencia para leer muchísimo. Y el chiste era fundamentalmente ese, escribir mucho, expresar todo de manera abundante e ir construyendo grandes discursos. Hay, por ejemplo, una historia de la magia y de la ciencia escrita entre 1929 y 1935, que tiene 10 tomos, escrito por una sola persona. Es decir, antes, antes de que llegara este momento y la computación, internet y las redes sociales, no nos alcanzaban las páginas para escribir y teníamos que seguir escribiendo en todos lados. Hoy, en cambio, lo que hacemos es pensar durante mucho tiempo y sintetizarlo en frases brevísimas. Lo cual, y yo les invito un poco a que reflexionemos en torno a esto, implica realmente una manera muy distinta de pensar. Lo que quiero que vean es que, para poder sintetizar en una frase muy breve, en el estatus del Facebook, en el comentario que le hacemos a la foto de un amigo, a un podcast, o incluso el comentario que hacemos a una nota de periódico, es decir, todo lo que está implícito en hacer un juicio breve, certero e ingenioso para cualquier medio social, implica pensar de otro modo. Implica sustanciar nuestro pensamiento, no a través de un largo discurso, sino a través de una síntesis. Y eso implica necesariamente que todos los que hacemos eso estamos pensando de una manera completamente distinta desde el punto de vista de su estructura. No es lo mismo decir, yo tengo que escribir un artículo de 10 cuartillas para mañana, o para la semana que entra, y entonces yo sé que esas 10 cuartillas me van a llevar probablemente 22 horas continuas de estar escribiendo, y de revisiones, y de ajustes. Y en cambio el tuit parece que viene solo, que se nos literalmente enciende la mente, y simple y sencillamente lo redactamos, con faltas de ortografía, sin ellas. Es decir, el rigor no es una característica necesaria del tuit, sino realmente su capacidad de decir algo. Pero yo les dije que les iba a contar una historia, y eso es lo que voy a hacer. Es decir, cómo llegamos de esta manía de escribir muchísimas cosas a este asunto de escribir cosas brevísimas todo el tiempo. Si ustedes quieren, pueden leer todo este pasaje del Fedro de Platón. Este pasaje del Fedro de Platón es muy importante porque es justamente el pasaje donde Platón cuenta la historia de Tuit, en la que se dice que la escritura va a acabar con la verdad. Es decir, Platón se opone a que la gente escriba, y considera que escribir es peor que hablar, que está mucho más lejos de la verdad. Y además, si ustedes lo piensan, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, hablar es una actitud y una acción directa que se da entre el maestro y el discípulo, entre las dos personas, y en cambio, escribir está mediado por un objeto en donde no hay personas. Es decir, está mediado por algo que uno no es ser humano, dos, es objetual, y por lo tanto, lo que más temía Sócrates es que se pudieran aprender muchas cosas sin maestro. Imagínense lo que pensaría hoy de las redes sociales, de cómo llegamos ahí. Pero, es decir, hay un primer paso, que es el paso, literalmente, de la oralidad a la escritura, que es clave en la formación de nuestro pensamiento. Es una cosa que tiene que ver con la manera en que nosotros estructuramos las ideas aquí arriba. ¿Cuál es esa diferencia? Es decir, ¿cuáles son las características que distinguen el hablar del escribir? Vamos a decir, en primer lugar, que hablar implica una cierta forma de recordar que es distinta cuando escribimos. Tan es distinta que lo escrito lo buscamos y no tendemos a recordarlo. Es decir, hay una sustitución de la memoria en el escrito, que es completamente distinto del recordar normalmente. Y esto es importante porque yo no sé que tan habituados estén ustedes con Platón, pero Platón creía que la memoria era la fuente de la verdad y de la sabiduría. De manera que, para él, recordar era muchísimo más importante y muchísimo más cercano a la sabiduría que buscar. Algo que hoy a nosotros nos resulta no solo inútil, sino verdaderamente engorroso. Si yo quisiera recordar todo lo que veo en la red, sería absolutamente imposible. Hemos construido el pensamiento de tal manera de que buscamos y recordamos solo cómo buscar. Empezamos a habituarnos a crear formas de recordación que tienen que ver cómo buscar. Piensen simple y sencillamente que buena parte de la historia de los libros y demás es una historia de cómo buscar. Se crearon las enciclopedias, se crearon las sumas, se hicieron muchos índices. Es decir, hay índices de revistas, índices de libros, hay índices al final del libro. Es decir, alrededor del libro y de lo escrito hay un procedimiento de búsqueda y no un procedimiento de recordación. Pero hay otra característica más y esa otra característica más es que hablar es dialógico, mientras que escribir es discursivo. Dialógico quiere decir que hay por lo menos dos, puede haber muchos más, pero por lo menos hay dos que expresan ideas y por lo tanto la verdad se construye entre dos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que hacemos se construye entre dos. Esto es algo que las redes sociales han empezado a recuperar de manera muy curiosa, pero que constituye, digamos, la base del hablar. Escribir, en cambio, es discursivo. Desde que se escribe hay discursos. Este es, digamos, como los dos elementos, son dos operaciones distintas. Tan es dos operaciones distintas que hablar es generalmente más improvisado y menos estructurado, mientras que escribir requiere de una mayor estructura y de un mayor trabajo, trabajo de la redacción, que es siempre mucho más complejo. Ahora, me gustaría contarles cómo pasamos de la oralidad a la escritura. Es decir, hasta ahora, en lo que he querido enfocarme, es en la manera en que pasamos o en esta idea de Platón de los peligros que tenía la escritura. La escritura iba a hacer que nos olvidáramos de todo y la escritura iba a hacer que perdiéramos contacto con nosotros mismos, que perdiéramos contacto con lo que nosotros pensábamos dentro de nosotros y que perdiéramos contacto con el otro, con el diálogo, con aprender y enseñar, decir y no decir al mismo tiempo junto con el otro. Pero la escritura finalmente prevaleció, aunque les debo decir que la escritura prevaleció hasta el siglo XII. Es decir, hubo doce siglos en que ciertamente se escribía, pero el problema que tiene la escritura como lo tiene hoy, que tuvo la escritura durante siglos, como lo tiene hoy buena parte de la web, es que el soporte en el que se hacía se perdía. Es decir, ciertamente tenemos un libro que ya está en la web, que es una Biblia del siglo IV, que todavía se conserva. Bueno, se conservan muchas partes, no se conserva íntegra, pero se conservan muchas partes. Pero así como conservamos algunas partes de ese libro en particular, prácticamente no conservamos parte de ningún otro manuscrito anterior al siglo IV. Es decir, estrictamente no podemos reconstruir cómo llegó Platón hasta nosotros. Es decir, no sabemos cómo fue pasando para llegar luego a ser transcrito y llegar hasta nosotros. Lo sabemos a partir del siglo X, que es la primera copia que conservamos de algún diálogo platónico y a partir de ahí el siglo XII es cuando los manuscritos, que eran como eso que está retratado ahí, cuando los manuscritos se empiezan a ser populares. Pero este paso de la oralidad a la escritura tiene algunas características que son importantes que sepan, porque además algunas van a volver con las redes sociales. Es tal vez una historia de ida y vuelta. Primero, no hay un texto único. De hecho, la idea de autor es una idea muy moderna. Es una idea prácticamente del siglo XIX. Hasta el siglo XV no hay propiamente autores de los libros. Los textos eran textos que se transmitían de una abadía a otra. Además, el proceso era muy complicado porque una abadía le tenía que prestar el libro a otra abadía y entonces cargaban con el libro y la otra abadía tenía que copiarlo. Pero ustedes saben que copiar cualquier cosa implica que hay errores, la tentación de corregir, el decir no, 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 este cuate no pudo haber dicho eso porque eso está mal expresado. Entonces, más bien vamos a corregirlo así. Hoy conservamos muchísimos manuscritos y el chiste de los manuscritos es que no son iguales. Es decir, tenemos montones de familias que son el mismo libro y sin embargo el libro no es igual. Entonces, esa es una característica que es importante. ¿Por qué? Porque no hay texto único, no hay autor y además me he reservado este último el de leer en voz alta para explicarlo después y además lo que tenemos en realidad es un conjunto de obras distintas incluso todavía hoy y el ejemplo es muy sencillo. Si ustedes quieren leer por ejemplo La Iliada de Homero y escogen una versión de ese lector lo más probable es que quien sabe qué versión de La Iliada de Homero van a estar leyendo porque es un resumen que le ha quitado cosas que le ha puesto otras y entonces nosotros seguimos el libro sigue perpetuando la idea y esto es algo que es importante de que no hay obra única sino que en realidad siempre estamos leyendo una obra distinta. Pero la otra cosa que es muy importante para la conformación de nuestra conciencia es que se leía en voz alta la gente no sabía leer en el medioevo la gente aprendió a leer en el siglo XVIII es decir antes del siglo XVIII sólo unos poquitos leían y esos poquitos que leían le leían a los demás de manera que se leía en voz alta no se leía en silencio nadie leía en silencio porque de hecho el latín es una característica muy divertida del latín el latín no tiene comas ni puntos ni signos ortográficos todos esos se van a introducir en el siglo XVI y no los tiene porque se escribía como se hablaba es decir la estructura del latín es una estructura para ser hablada no leída de modo que los textos manuscritos en latín estaban escritos para ser hablados no leídos y entonces esto va a ser muy importante porque la lectura en voz alta va a ser que la idea de conciencia sea colectiva sea abierta y no cerrada sea pública y no íntima pero de eso vamos a hablar un poco más en un momento sigo ok pero hubo un momento en que se pasó del manuscrito a la imprenta y cuando se pasa del manuscrito a la imprenta que es alrededor del siglo XV empiezan a aparecer ciertas cosas primero el texto único o lo que nosotros creemos que es un texto único porque hay una larga discusión acerca de si eso realmente existe o sea ciertamente cuando solo queda un ejemplar de un libro y el libro está impreso hablamos de un texto único pero si existe el manuscrito del autor y la primera versión del impresor y la segunda versión del impresor y el resumen y la versión con notas y la versión para la escuela y la versión profesional entonces en realidad es difícil hablar de un texto único pero lo que aparece con el libro y que además aparece con un tema que es fundamentalmente complejo hoy para nosotros es la idea del autor y junto con la idea del autor la idea del copyright es decir el copyright nace pegado a la idea del autor en el siglo XIX y por lo tanto a una idea de comercialización de las cosas y de posesión del saber que hoy nos resulta absolutamente inoperante o por lo menos que debemos cuestionar ampliamente y de hecho se está haciendo a partir de cuestionar también la idea de autor pero sobre eso vamos a volver en un segundo lo que es muy relevante aquí porque es una revolución en la conciencia es que aparece la lectura en silencio eso implica dos cosas implica que la lectura se vuelva un acto solitario uno y dos implica por supuesto que dejamos de compartir la lectura con otros y empezamos a compartir la lectura solo con nosotros mismos es decir nadie lee el mismo libro ¿por qué? porque el libro que yo leo o lo que yo leo es solo para mí lo que yo entiendo es solo como yo lo interpreto todo eso tiene que ver con el hecho de que no leemos colectivamente porque leer colectivamente quiere decir que todos leímos el mismo libro en una forma muy curiosa sobre todo porque no existe esta idea de yo tan importante cuando aparece el acto de lectura solitario porque el acto de lectura solitario es el que hace que crea que yo solo leo ese libro y que nadie más puede comprender ese libro como lo comprendo yo ahora otra cosa notable que aparece junto con la imprenta es nuevos formatos es decir los libros eran unas cosas espantosas los manuscritos eran realmente tabiques y en cambio conforme va avanzando la imprenta aparecen revistas periódicos cómics y aparece toda una nueva esfera de formatos y de contenidos una revolución similar a la que estamos viviendo el día de hoy ahora lo fundamental o donde yo quisiera detenerme es en cómo elaboramos la conciencia a partir de la manera en que leemos y a partir en la forma que escribimos y en este caso lo que me interesa es detenerme en cómo cuando hay una idea colectiva de lectura es decir cuando se lee colectivamente la idea de conciencia es el jardín mientras que cuando la lectura es solitaria la idea de conciencia es interior y está representada claramente por estos dos cuadros que representan la lectura en la edad media y la lectura en el siglo XIX ella está sola recogida en un rincón leyendo en silencio y prestando atención al texto mientras que aquí tenemos alguien que lee otro que lee pero es un acto digamos es parte como de una festividad colectiva en la que forman parte muchos de hecho hay un libro del siglo XII que se llama El romance de la rosa que es particularmente divertido y además interesante para que se los platique por lo menos un poquito aquí el libro trata de un señor que se enamora de una señora un joven de una chica y por supuesto lo que quiere el joven es llevarse a la chica a la cama mientras que lo que quiere la chica no es precisamente eso sino que lo que quiere es ser amada y entonces la idea de la novela es el juego de tensión entre el caballero que pretende seducir a la doncella y la doncella que busca todas las formas de resistir al caballero ahora bien pero hoy diríamos que eso tendría lugar psicológicamente es decir la chica tendría una cierta psicología y tendría artimañas psicológicas para resistir al caballero y el caballero haría exactamente lo mismo tratándola de seducir pero curiosamente la novela del romance de la rosa no hace eso lo que hace en realidad es decirnos que el caballero y la doncella están en un jardín y que en ese jardín hay dos ejércitos el ejército de amor que es el del caballero y el ejército comandado por peligro que es el de la doncella es decir curiosamente la manera en que en el siglo XII se representaba en la conciencia y lo que nosotros llamamos vida interior era una cosa que ocurría en un jardín en donde personajes luchaban unos contra otros corrían perseguían y entonces por ejemplo el personaje principal es un tal falso semblante que falso semblante es como el espía secreto que manda el caballero para seducir a la doncella y se llama falso semblante porque hace pasar que está triste cuando en realidad sus intenciones son otras es decir que trata de disimular pero lo que quiero que quede claro es que no son estructuras psicológicas de algo que llamamos psique y que pensamos que está adentro y que gobierna nuestra conducta sino que es una cosa que está en un jardín en donde esas cosas que hoy diríamos que son nuestros mecanismos de defensa y el ello el yo y el super yo y todas esas cosas eran en realidad personajes que se atacaban unos con otros y que tomaban las más distintas las más distintas posiciones la novela estrictamente psicológica es decir la novela y todas las historias que nos hablan de lo que nos pasa adentro tienen que ver con la aparición de la lectura en silencio y el espacio interior hoy pensamos yo no sé cómo se imaginen ustedes que son bueno ustedes ya se van a imaginar que son de otra manera pero en general la gente hoy tendría que imaginarse como algo que ocurre dentro de sí es decir que yo estoy contenido dentro de mi cuerpo y eso es algo que sólo es posible pensar desde una idea de interioridad es decir que ciertas cosas la escritura la lectura el pensamiento la elaboración de las ideas ocurren en un espacio que está contenido en mí y no fuera de mí de modo que el ya me dio sed esto tiene que ver nada más para redondear este asunto con la idea de una conciencia que se enuncia como un yo yo pienso yo siento yo te quiero frente a la idea de algo en mí o algo algo hace que te quiera algo hace que hable algo me lleva a esto pero no soy yo lo que quiero que entiendan es que hay una distancia y por lo tanto la producción del yo yo conozco yo sé yo aprendo etcétera es reciente y está configurada en función de la manera en que nosotros vamos pensando ahora finalmente todo influye en la manera en que pensamos y quiero ponerles un ejemplo muy simple ¿por qué no podemos usar lápiz para contestar exámenes? exactamente ¿no? porque como puedo borrar y corregir es decir porque es efímero entonces no vale como respuesta y entonces desde el punto de vista de la verdad es mejor la pluma que el lápiz el lápiz es mentiroso el lápiz engaña el lápiz se presta para el truco y en cambio la pluma no la pluma es definitiva hay una revolución de la escritura en el momento en que aparece la pluma que nosotros bueno la BIC que literalmente así se llama ¿no? el mecanismo de la pluma de ruedita porque eso permite que todos tengamos pluma antes la pluma era una cosa que había que meter en el tintero ¿no? o que había que cargar con un cartucho es decir era una cosa muy elaborada y de pronto se vuelve y se vuelve en el verdadero agente de la verdad no firmo con lápiz firmo con pluma y si firmo con pluma es porque no va a desaparecer mi firma con el tiempo aunque desaparece pero tarda mucho tiempo ¿no? no va a desaparecer pero imagínense el mismo paso entre la máquina de escribir y la computadora probablemente ninguno de ustedes ha tenido o tuvo la experiencia de escribir en máquinas de escribir pero escribir en máquinas de escribir era una verdadera pesadilla ¿por qué? porque no había mecanismos de corrección o los mecanismos de corrección era un procedimiento particularmente elaborado en que uno tenía que meter un papelito etcétera etcétera la hoja y calibrar la hoja y si te equivocabas y te brincabas un renglón ¿no? pero curiosamente hay pruebas de que Federico Nietzsche el filósofo alemán escribía de manera mucho más ordenada cuando escribía a máquina que cuando escribía a mano ¿por qué? porque justamente la dificultad y la permanencia de la máquina nos obliga a estructurar mejor nuestras ideas aunque luego con la computadora no va a pasar eso precisamente porque la computadora pierde la permanencia del escrito a máquina uno puede ver por ejemplo los folios de Rayuela de Julio Gortázar escritos a máquina con algunas correcciones pero la idea era que ese texto que estaba ahí ya era un texto definitivo los escritores solían escribir todavía hay algunos viejitos como Vicente Leñero que lo hacen que escriben primero a mano luego lo pasaban a máquina cuando ya tenían un texto más o menos definitivo hacían pocas correcciones y luego ya lo mandaban a la imprenta ahora ya hay quien escribe directamente en la computadora y eso cambia completamente el peso que le damos a cada palabra y el peso de la definitividad de cada palabra de hecho la importancia de la palabra y de lo dicho ha disminuido ahora y lo mismo podemos decir en cuanto a la manera en que leemos es decir cómo recordamos cómo buscamos y cómo guardamos la información finalmente leer y escribir son dos procesos semejantes tomamos notas ponemos papelitos en las hojas digamos algo que de las pocas cosas que la computadora no me ha podido dar a mí que es literalmente el poder marcar dónde me quedé en un pdf por ejemplo cuando leo por lo menos no he encontrado a lo mejor ustedes ya lo tienen la forma exacta de volver ahí donde me quedé o de encontrar eso que me gustaría marcar pero bueno la forma en que recordamos cómo buscamos cómo guardamos subrayamos con lápiz y siempre lo regañarán si ustedes subrayan con pluma le ponemos papelitos banderitas doblamos la hoja en fin lo que quiero que se den cuenta es que eso no sólo es algo que pasa con el libro es una manera en que nosotros formamos nuestra capacidad de recordar y de saber y de entender las cosas bueno pero de pronto pasa algo y la pregunta es qué diferencia hay entre leer esto además escogí un texto sobre la memoria a propósito por supuesto o leer esto el procedimiento es completamente distinto no le van a prestar la misma atención a esto que a otro porque además esto lo podríamos haber simulado aquí pero se va moviendo no es estático no permanece es estático no permanece estable cambia está en varios idiomas o puede estar en varios idiomas dependiendo los idiomas y ustedes ya lo saben mejor que cualquier otro no hay una conversación sobre una chica que le gusta a alguien con muchas otras conversaciones que no tienen nada que ver con lo anterior tiene que haber pasado tiene que haber pasado algo es decir sus caritas cuando estaban leyendo la página anterior era de concentración de tratar de entender lo que estaba escrito ahí aquí no pero no solo las de ustedes tampoco la mía la de nadie esto no requiere la misma concentración no leemos igual no escribimos igual y por lo tanto algo tiene que estar mutando en la forma en que el pensamiento está estructurado y organizado algo tiene que ser necesariamente distinto vamos a ensayar algunas ideas respecto a lo que podría estar cambiando en todo esto es decir qué pasa entre uno y otra forma de leer podríamos decir que en relación con el libro el discurso es continuo esa es su primera característica y de hecho cualquiera de ustedes que tenga dificultades para redactar se dará cuenta que el problema principal para redactar es poder mantener la misma idea desde el principio al final de la página porque a uno se le ocurren 80 cosas en la mitad pero esas no pueden estar ahí porque entonces se vuelve más como la cosa que está de este lado y menos como aquella ahora es interesante porque el libro es intertextual es decir en los libros nosotros podemos encontrar un texto dentro de un texto una cosa metida dentro de la otra pero nunca encontraremos la hipertextualidad es decir nunca podremos ir al texto completo al que hace referencia el texto de papel el ejemplo es muy simple cuando alguien escribe que quieren que ha estado leyendo Rayuela o ha estado leyendo Edgar Allan Poe lo único que queda de la intertextualidad es el nombre y quizás algunas líneas del otro texto pero hoy sabemos que podemos brincar directamente a Rayuela o al cuervo de Edgar Allan Poe y leerlo esta es otra característica ahora el primer texto es inalterable aunque en realidad como les digo esto es un poco sobre todo que ahora lo hemos vuelto muy alterable pero en principio es inalterable es un texto definitivo Rayuela se escribió una vez cien años de soledad se escribió una sola vez Octavio Paz se escribió una sola vez la piedra del sol y la piedra del sol es un solo texto que no se puede modificar porque si lo modificas no es piedra de sol o cien años de soledad o lo que ustedes quieran pero sobre todo y de nueva cuenta porque esto tiene que ver mucho con la manera en que pensamos es discursivo es decir es un rollazo que se tira uno solo no importa si se trata de una novela muy complicada no importa si se trata de un artículo periodístico lo que es es la autoridad del que habla y dice lo que quieran no importa escojan el ejemplo que ustedes quieran y verán que detrás del discurso está la autoridad del autor y en cambio nosotros nos encontramos con que la característica principal de lo que hacemos es que es alterable si no lo puedo alterar no sirve es decir si yo no puedo retuitear y meterle un comentario al tweet no sirve si yo no puedo hacer variaciones del estatus de alguien para pitorrearme de él por ejemplo tampoco sirve si yo no puedo agarrar un texto completo y por ejemplo cambiarlo radicalmente digamos hay algunos experimentos con wiki al respecto es decir si yo no puedo agarrar 100 años de soledad y empezar a generar variantes de páginas de 100 años de soledad entonces no sirve si yo no puedo alterar una foto no sirve si yo no puedo usar una canción para meterla en una foto no sirve es decir la idea clave aquí es que es alterable y al hacer alterable es dialógico o vuelve a ser dialógico porque eres tú y el tweet del otro y el del otro y el del otro y la canción de aquel y lo que mandó y el link que encontramos es decir de pronto todo esto que venía siendo la base de nuestra educación de nuestra cultura de nuestros medios de comunicación es decir prácticamente la base de todo lo que hacemos se está desmoronando porque ahora está siendo así ¿qué es lo primero que está perdiendo poder? la autoridad del discurso el yo soy el que digo que esto es así no yo soy el que digo algo que ustedes pueden hacer con ello lo que quieran y luego yo además volverlo a agarrar y hacer con ello lo que quiera y juntos ir construyendo una experiencia completamente diferente es decir ¿qué tenemos? volvemos a la pregunta inicial ¿qué tenemos que hacer para producir esto? un cuento una idea muy ingeniosa la pregunta de a qué hora se iba a comenzar esta sesión es decir ¿qué hacemos para eso? porque además estas puestas aquí yo las estoy tomando reutilizando alterando y modificando ¿por qué? porque forman parte de mi presentación y no les he preguntado a los autores si están de acuerdo en que las utilice en que exponga sus sus alias en Twitter etcétera etcétera esto es digamos en primer lugar un uso ellos han colaborado involuntariamente hacer esta presentación ¿cómo pensamos hoy? bueno no puedo describirlo plenamente pero además estamos en medio de un proceso revolucionario es decir esto está corriendo está corriendo muy rápido está cambiando todo de manera muy rápida de manera que es difícil precisar cómo será la manera en que pensemos dentro de 10 años pero podemos ciertamente hacernos algunas preguntas y ya con esto termino ¿cómo represento ahora mi conciencia? ¿cómo represento ahora mi conciencia? esto digamos lo puse un poco a propósito es una entrada en Facebook que puse que mi vida es como la de los otros y eso desató una discusión que no entró completa aquí pero es una discusión larga sobre el asunto ¿cómo representaríamos hoy la conciencia? no es un jardín no es una interioridad quizás es el campus party o otra cosa pero es evidente que no es un adentro o es un adentro conectado o es un adentro con vínculos con cosas diferentes o es un adentro o ya no es adentro o ya simple y sencillamente es una soy un nodo soy un punto en la red soy algo que entra y esto tiene que ver con la manera en que voy a formar mi identidad seguramente cualquiera de ustedes habrá experimentado el hecho de que ustedes pueden sostener ciertos tipos de diálogos en la red que no pueden sostener con la misma persona en la vida real hay una multiplicidad de la individualidad y eso sin hablar de quienes tienen tres o cuatro o cinco cuentas de twitter y cada cuenta tiene una personalidad distinta y en una uno es un vampiro seductor y en la otra es uno o una niña feliz en fin es decir nosotros podemos multiplicar nuestras identidades en la red y la pregunta es cómo le vamos a llamar y cómo le vamos a decir a eso identidad o identidades múltiples es decir qué va a agrupar todo eso si yo tengo tres cuentas de correo con tres nombres diferentes que atienden tres tipos de cosas diferentes quién soy yo o cómo soy yo como la agregación de estas tres cosas la pregunta es en realidad y con esto cierro si vamos a seguir siendo sujetos cuando no haya yo y aquí solo me detengo un momento para explicarles la pregunta la palabra sujeto quiere decir que yo estoy sujeto por algo es decir estoy detenido por algo y entonces esto quiere decir que yo me he formado de alguna manera es como se interpreta y por eso hablamos de el sujeto es decir que yo me he formado de cierta manera y que no puedo ser distinto a quien soy que estoy sujeto a mi historia personal mi psicología la nación en que nací mi experiencia personal etcétera etcétera es decir que estoy sujeto a todas estas condiciones y que respondo a todas esas condiciones mi yo es un producto de todo eso y es un sujeto de todo eso y cuando hablamos de subjetividad hablamos de ese modelo irrepetible que soy yo yo no puedo estar replicado de ninguna forma porque lo que yo soy es único esta es la idea del sujeto y del yo pero estamos diciendo que la identidad va a desaparecer o parece estar desapareciendo y que yo puede ser en realidad un plural es decir con quien de nosotros quieres hablar con cual de nosotros quieres tratar con el que tuitea con el que tiene un facebook con el que da clases con el que viene al campus party con cual quieres hablar en la medida en que ya no hay un yo la pregunta es si nosotros seguiremos siendo sujetos es decir si estaremos detenidos por algo o si en realidad que parece ser la experiencia en las redes sociales estamos en realidad abiertos a todo bueno ya con esto termino y bueno si hay dudas preguntas o algo que quieran discutir conmigo adelante hola yo de unos dos años para acá tres me he construido la idea de que esto que se dice sociedad no existe en realidad bueno no hay sociedad y yo lo explico por el hecho de que somos muy individualistas no trabajamos colectivamente para que realmente conformemos una sociedad y entonces aquí en las redes sociales parece que sí que hay sociedades pero son gremios y son actitudes o sea en un momento somos seres sociales en cuanto estamos en twitter y cuando estamos en la casa en la mesa somos individuos o sea aquí este fenómeno cómo se podría ir viendo cómo se va transformando o sea esa conciencia de individuo o de individualista estar en estas redes de alguna manera se podría suponer que va a transformarnos como individuos para ser seres sociales realmente bueno no sé qué tanto puede influir este hecho con nuestra realmente actitud social mira es difícil de precisarlo porque yo te diría que si no viviéramos en México nuestra impresión sería otra es decir si viviéramos en una sociedad con mayores niveles de convivencia social el conflicto sería menor existiría pero sería menor porque habría un nivel de participación social que en cierta medida también estaría vinculado con las redes sociales es lo que pasa por ejemplo con Wikileaks la red social de los periodistas que denunciaron los papeles de Afganistán por ejemplo es decir hay una forma de relación de la vida social con la vida en red es decir de socializar y de crear una entidad social más amplia en México el fenómeno va a ser interesante uno porque existe esa dicotomía de pronto encuentro que los seres que me simpatizan están en la red pero que en la vida real no puedo tratar con ellos no hay ese vínculo social ahora ¿qué va a pasar con nosotros existiendo los dos? es difícil saberlo hay quien cree digamos y hay ciertamente esta visión utópica de que estas redes nos van a ser más sociales a lo mejor lo único que nos hacen es ser menos individuales o por lo menos tener menos la idea de que somos uno solo que me parece que es un punto de partida interesante ahora ¿qué tanto eso se convertirá en acción política acción social? todavía por lo menos en México todavía no hay una experiencia en que nosotros pudiéramos decir eso se va a convertir en una acción social mi idea es que en realidad va a cambiar la manera en que pensamos y eso va a traer consecuencias sociales pero no sabría de qué naturaleza exactamente ¿pueden mandar audio para acá? listo hola ¿qué tal? mi nombre es Héctor bueno en esta conferencia he estado divagando demasiado pero pues bueno de eso se trata ¿no? de eso se trata mira hablamos de dos entidades completamente diferentes el individuo y la sociedad y yo difiero un poco de lo que comentaba ella en verdad en cada una de las redes sociales nos identificamos como un individuo puede ser que desde cero como en Twitter donde nadie más nos conoce o regularmente sucede así tú naces en Twitter y te vas formando tu yo con tus acciones con tus comentarios y con todo eso y finalmente terminas participando en alguna sociedad o en un núcleo que se lleve en esa red social en Facebook funciona un poco diferente porque ya tienes un antecedente donde muchas veces las personas te siguen y ahora ¿cómo participa ese individuo en cada una de las sociedades? cuando tú llegas a la escuela bueno hablemos de mi caso de profesor cuando yo llegaba a dar clases ellos no sabían todo mi interior yo solamente mostraba lo que tenía que mostrar en la clase finalmente así funciona a lo mejor no en Twitter a lo mejor no en Facebook pero en otros en otros ámbitos como es un foro en un foro yo no llego y les platico que mi novia me dejó el día de ayer yo llego y platico generalmente si es un foro de tecnología lo que realmente me están platicando ahí entonces nos conformamos como un individuo una esfera que puede ser visto no desde seis lados no desde ocho sino desde diferentes ángulos y ahí nos formamos como individuo ahora ¿cómo participa ese individuo en la sociedad? pues bueno para mí resulta muy interesante porque he convivido con tuiteros de diferentes sitios de Guadalajara donde hay una una comunidad muy unida pero que también puede ser muy dispersa en todo Guadalajara de Colima donde funciona de una manera muy peculiar es un lugar muy pequeño entonces todos los tuiteros se identifican entonces como que ellas son de Colima como que se ha convertido en un fenómeno a lo que tú comentabas o sea la sociedad ya está muy muy englobada con el individuo y la participación general es de todos y pues yo soy del DF entonces donde funciona de una manera completamente diferente donde por ejemplo los grupos de viernes de café no se llevan como en Guadalajara o es muy disperso o hay muchos grupos por ejemplo hay dos fiestas el mismo día con tuiteros y de estratos sociales bueno no estratos sociales con mentalidades completamente diferentes entonces sí difiero con lo que ella decía de que nos estamos volviendo individualistas y en la mesa no convivimos sí sucede que cuando un tuitero conoce otro tuitero es más fácil que conozca a alguien que no esté en la red ¿no? ¿verdad? ok entonces eso es lo que está sucediendo entonces me llevo el estar divagando me encantó la conferencia y antes que preguntarte algo quería que supieras que esa es la percepción que existe de este lado y que también sí estamos de acuerdo con muchas cosas que nos dices gracias gracias ¿alguna otra pregunta? el micrófono es alámbrico si alguien me ayuda voy a pasárselo aquí que está más cerca ya va el inalámbrico para allá hola a mi nombre es Marco tengo una pregunta acerca de los movimientos sociales que decías que no hay un indicio que nos diga qué puede suceder pero quiero saber si por ponerte un ejemplo el sábado pasado que fue la marcha de los queremos vivos que la gente estuvo muy activa en twitter ¿crees que al alcance que está teniendo este tipo de eventos en México y que se pretende que en cinco años el alcance tecnológico sea muy amplio en nuestro país ¿crees que twitter o twitter o los microblogging las redes sociales puedan mover a la gente puedan mover a que se organicen y salir a las calles y no solamente en internet? mira ahí hay un problema de entrada nosotros usamos las redes sociales por lo menos con cuatro o cinco años de retraso respecto a por ejemplo como ocurre en Estados Unidos entonces ¿eso qué quiere decir? que por ejemplo la movilización por internet la importancia de twitter etcétera nos viene dado por la experiencia de afuera antes que por la experiencia de aquí esto es importante tomarlo en cuenta porque el comportamiento no va a ser igual ¿no? es decir hay a veces siento o por lo menos es mi percepción particular que se le da una tensión relevante a fenómenos que todavía no lo tienen ¿no? es decir al seguimiento de un ayer digamos por tomar un caso ayer que hubo esta búsqueda de un narcotraficante por el pantalón que la información empezó a correr en twitter a las seis de la tarde oí yo una nota en radio en el programa de José Cárdenas de una chava que no había ido a Santa Fe que no había que no sabía nada que lo único que sabía era que alguien había tuiteado que había una balacera bla 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 a mí me parece que es un sobredimensionamiento de la red todavía porque somos poquitos porque no sabemos qué va a pasar porque todos queremos dominarla porque todos quisiéramos tener control sobre ella etcétera ¿no? ahora en la medida en que crezca estos fenómenos que ahora no quedan claros se van a volver claros y que no vamos a saber ¿no? es decir el efecto que va a poder tener el que de pronto alguien empiece a decir que hay un problema aquí o que no puedes comprar una este o que no puedes sacar una fotocopia en este en lumen porque el servicio es pésimo entonces eso empezará a tener algún tipo de consecuencias y lo contrario es reunámonos todos para protestar o reunámonos todos para hacer todavía no lo sé es decir todavía es temprano para saber cómo vamos a interactuar como sociedad con este fenómeno a partir de lo que nos han dicho que debería de ocurrir ¿no? ¿cómo andamos de tiempo? creo que ya una cinco minutos más tenemos tiempo para un par de preguntas más bueno bueno por favor allá hola Ernesto primero felicitarte por tu charla la verdad es es muy bueno lo que la campus bueno se interese en este tipo de temas son dos preguntas muy rápidas primero me gusta mucho la parte que aborda sobre la construcción social de la identidad a través de redes sociales yo te preguntaría un poco a ver si puedes explicar sobre el impacto de esta especie de conversación dialógica o de oralidad mediada tecnológicamente no tanto en el individuo digamos en una construcción social sino en el individuo per se ¿no? o sea ¿qué perdemos físicamente fenomenológicamente como a través de una oralidad mediada por la tecnología y la segunda me encanta como la parte de implicaciones ontológicas de toda tu charla pero en la parte digamos de conocimiento una parte como epistemológica ¿cómo es la idea de que por ejemplo Twitter te limita 140 caracteres ¿qué implicaciones tiene un pensamiento sintáctico o la hipertextualidad en la adquisición de conocimiento? entonces esas partes creo que son rutas que se desprenden muy bien de tu plática y que también se pueden discutir acá claro te agradezco las dos preguntas que me parecen muy importantes la primera nada más déjame recordar porque me quedé en la segunda es sobre lo dialógico en mediado o sea ciertamente es diferente hay este chiste muy común de que un papelito en clase es un tweet cuando tú ponías te quiero y se lo pasabas a tu compañera eso era un tweet es cierto pero no es igual no es lo mismo si le das una cosa física que tiene tu impronta y además está al lado y después le puedes dar un beso a mandárselo por Twitter ciertamente hay una implicación de aislamiento en la construcción de las redes sociales es decir parte del nuevo ser es un ser que no necesariamente se va a tocar con todos los que conoce y con todos los que lo conforman cuando me refiero a tocar quiere decir físicamente a tener contacto físicamente todos hemos tenido experiencia de conocer a alguien que conocimos primero en una red social y después en la realidad y es un fenómeno curioso porque sabemos mucho de alguien que nunca hemos visto y entonces esto cambia completamente la forma en que conocemos y relacionamos antes tenías que esperar a una fiesta para ir y romper el hielo y ver si lograbas sacarle alguna información y de ahí hacerte amigo de alguien ahora puedes llegar a verlo por primera vez y saber hombre a qué horas come a qué hora se va a dormir exacto qué programa le gusta qué no le gusta qué aborrece etcétera entonces el hielo está roto pero lo que necesitamos es encontrarnos eso va a ser así es decir parte de nuestra identidad va a estar en tener amistades que no son personas reales en el sentido moderno del término y en segundo lugar pero eso va a crear una nueva una nueva dimensión del conocimiento ahora respecto a la segunda pregunta y muy rápidamente ese es el punto clave es decir hoy generar conocimiento es una labor colectiva es decir tú pones dependiendo la calidad de tu red tú puedes decir yo estoy investigando no sé hombre Hugo de San Víctor un filósofo oscuro del siglo XII y de pronto tienes a cinco gentes que saben qué hacer entonces ya no es lo que tú conoces es lo que todos conocen hay tiempo para una pregunta más por favor súper breves una sola pregunta y concretos ¿no? ¿quién dijo yo? por allá ok ok perdóname gracias bueno mi pregunta es más bien una crítica me parece que se desprecia mucho la parte de interpretación de la oralidad se le da un papel muy primordial a la escritura en el momento en el que dices que al hablar nada más se recuerda bueno una de las acciones principales es recordar y al escribir nada más se busca creo que ahí hay una se está despreciando mucho todo el proceso interno que conlleva el escribir al momento de escribir hay una conversación interna también hay búsquedas también hay un montón de cosas y al momento de la oralidad también hay búsquedas previas por ejemplo seguramente tú al realizar esta plática tuviste todo un proceso de búsquedas anteriores que ahorita recuerdas entonces me parece que ahí hay un punto otra yo creo que con ese punto nos quedamos y podría dar para horas de debate Ernesto te toca defenderte no bueno es muy breve eso lo dijo Platón no lo dije yo lo dijo hace cuando te gusta muchos siglos es decir obviamente la escritura ha corrido pero bueno en un afán de síntesis había que presentar la posición de Platón para entender todo lo demás básicamente pero en principio la escritura también es igualmente importante señores muchísimas gracias pido un fuerte aplauso para Ernesto Ernesto gracias por esta charla fuera de lo común nos diste una perspectiva distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en estas cuestiones tan técnicas creo que nos vamos con mucha tarea para reflexionar está modificando esto la madre nos comunicamos aprendemos de otro modo estamos aprendiendo pues yo creo que preguntemos no preguntemos nos vamos a preguntárnoslo y con esa tarea nos vamos pueden seguir a Ernesto en su Twitter Epreani utilicen los hash gato sm gato cp méxico para que sepamos quienes andamos por acá y bueno muchísimas gracias por su asistencia y regresamos en un ratito más bye gracias 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 gracias